Así como por la señora Ministra de Salud, también votamos por la Presidenta de Cañete, Rezola. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia de inauguración del Hospital Regional de Cañete. Yo creo que no puedo dejar de poner en claro que uno tiene que ser agradecido con las personas que han hecho hasta lo imposible porque este hospital empieza a funcionar. No es fácil, sé que es muy difícil, ha sido muy difícil, gracias al enorme trabajo desde nuestra Presidencia de la República, nuestra Presidenta, aquí mi amiga Rosita Vázquez, doctores, los ministros, representantes del MinSA y todos han cogido una papa caliente, como muchos dicen, que muchos tenían miedo en su momento y que creo que aquí se ven realmente las autoridades que realmente tienen el compromiso con la población y que no solamente lo ven en campaña, sino lo ven ya cuando son autoridades. Y hoy día creo que se está demostrando. A nuestra Presidenta, ahí está. Ahí está, con mucho cariño, de parte de Cañete. Ahí está, una gotita. La Cholita, la Cholita, la Cholita. Ahí está. Muy agradecido. Ya papito. Lo decía ayer, de que este proyecto, Presidenta, tiene años de no estar en servicio. Y sin la ayuda de su gobierno, esto no se inauguraría el día de hoy. Por lo tanto, Cañete y toda la región están muy agradecidas con usted, Presidenta. Señora, señora Gobernadora Regional de Lima, señora Ministra de Salud, señores alcaldes provinciales y distritales de Cañete y Yaullos, distinguidas autoridades y funcionarios, señores y señoras de la prensa, también veo a la decana de la Universidad San Marcos. También por allá veo una autoridad religiosa. A todos ustedes, señoras, enfermeras, obstetras, técnicos, médicos, todo el personal de salud. Señoras y señores. Ya nosotros conocemos lo que la pandemia del COVID-19 nos dio como realidad triste, fría y tenebrosa. Nuestra calidad hospitalaria a nivel nacional por las ruinas. No teníamos los equipos, los instrumentos, las camas UCI. Y es por eso que perdimos miles de vidas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos y han quedado en orfandad muchas familias. Es decir, las carencias y la precariedad del sistema de salud estuvieron y aún están a flor de piel. Hicieron falta en Cañete y en todo el país medicamentos, equipos, en fin. Y seguramente de la mano de ustedes, señores profesionales, la impotencia de cómo salvar más vidas si no tenían los equipos, no tenían el oxígeno. Ni siquiera ustedes tenían la protección necesaria para poder enfrentar a ese virus que no se sabía su procedimiento, no se sabía cómo atacaba, no sabíamos cómo cuidarnos. Teníamos miedo, teníamos miedo de salir a la calle y muchas veces teníamos miedo de ir a los hospitales porque no sabíamos si allí encontrábamos los equipos. La mano humana estaba allí, el recurso humano estaba allí, pero no tenían ustedes todo aquel equipo, los instrumentales para poder atender la salud de todos los peruanos, que es un derecho y no un servicio. El 7 de diciembre, cuando asumí en esa responsabilidad que la patria me llama por haber sido parte de la fórmula presidencial, en mi calidad de primera vicepresidenta, luego de aquel golpe de Estado que viene el señor Castillo, inmediatamente tomamos conocimiento de cuántas obras paralizadas están a nivel nacional. Y según el informe de la Contraloría, son mil 879 obras paralizadas, entre hospitales, centro de salud. Con cuánto de presupuesto allí invertidas y tiradas, porque hoy en día son elefantes blancos, 21 mil millones de soles. Ese es el dinero que está ahí, parado, tirado, como lo que estaba este hospital. Y por qué están paralizados, porque tienen incumplimientos contractuales, controversias, arbitrajes, descuido, desidia. Pero todo aquello está rodeado, porque eso que voy a decir es peor que el COVID, la corrupción. Porque es también invisible, pero sabemos que el dinero de todos nosotros, de todos nuestros impuestos, que llega al Ministerio de Economía y Finanzas para luego trasladar a los gobiernos regionales, locales, y a estas empresas que ganan las convocatorias y las buenas promes, en el camino se van quedando los millones y millones. Y es por eso que se quedan las obras paralizadas. Este hospital, desde el año 2015, estaba en el intento de ponerse al servicio de Cañete. Y de Yauyos, y de la población a su alrededor, hace casi ocho años. En febrero, si no mal recuerdo, señora ministra, con todos los directores a nivel nacional, dijimos, vamos a destrabar 57 hospitales. De los más que están ahí trabados, pero nos comprometimos para este año, destrabar 57 hospitales. Y hoy, cinco meses después de haber asumido esta responsabilidad como presidenta de la República, tengo la satisfacción y tenemos la satisfacción de inaugurar este nuevo hospital regional de Cañete. que en menos de cinco meses, de lo que estaba años ahí trabado, hoy es una realidad. Con una inversión cercana a los 220 millones de soles para beneficiar a más de 300 mil personas que estaban ahí esperando su atención médica. Quiero decirle a nuestras hermanas y hermanos de Cañete y Yauyos, ya no tendrán que ir hasta Lima o hasta Ica para atender su salud. Tienen hoy día un hospital más cercano a ustedes. Claro que en el camino iremos implementando todo el equipo que necesita. Falta una resonancia, me dice, un resonador magnético. Estaremos apostando, ministra, por conseguir lo más pronto posible ese equipo. Así como este hospital están en marcha también los hospitales de Tingo María en Huánuco, Espinar en Cusco, San Martín de Pangoa en Junín, el Centro de Salud Pebas en Loreto, el Centro de Salud de Pasos de Huancabelica, el Centro de Salud de Nueva Requena en Ucayali, entre otros nosocomios. No pararemos, queridas hermanas y hermanos de Cañete y desde acá al Perú entero, no pararemos hasta hacer alcanzar la salud universal a toda nuestra población peruana. No estamos ajenos de las penurias que ustedes tienen, de las colas, falta de medicamentos, falta de citas. Diariamente recibimos esa información de nuestra ministra de Salud, pero le estamos poniendo todo el punche Perú para que esto, esta realidad que casi era como una enfermedad crónica, de que llaman para sacar cita y de acá de dos meses, tres meses les dan la cita, o cuando llegan no les atienden y regrese usted, o cuando el médico lo atiende vaya a la farmacia y no hay medicamento. Eso era casi una historia crónica de todos los pacientes. Pues esa historia crónica tiene que ir cambiando, señora ministra, señora gobernadora, señores alcaldes, porque no podemos burlarnos de la salud de nuestras hermanas y hermanos, porque cuando un paciente llega a un hospital no llega por hobby, llega porque realmente se siente enfermo y necesita de la mano del profesional de salud su atención pronta y su recuperación inmediata. Señora ministra, necesitamos darle un poquito más de celeridad a estos procesos en el cual estamos destrabando los hospitales y seguiremos trabajando también en ese trabajo articulado con nuestro ministro de Economía, que él también la ve por todos lados cómo consigue el dinero, pero estaremos viendo cómo hacemos los trabajos, porque cuando uno se compromete a algo tiene que cumplirlo, no podemos ser más de lo mismo, llevar pura demagogia u ofrecimientos. Acá no, acá lo que se dice se hace, porque tenemos que pensar en nuestras hermanas de todo el Perú, sobre todo en las personas más vulnerables, a ellos les corresponde esa asistencia de ese derecho en su salud. Pero así como trabajamos en querer alcanzar y hacer llegar la salud de calidad a todas nuestras hermanas y hermanos, también nos preocupamos por la educación, por la buena alimentación de nuestros compatriotas. Y a propósito de la buena alimentación, hoy es Día de la Papa. Yo quiero desde acá saludar a nuestros hermanos que se preocupan por labrar la tierra, por llevar el alimento a cada uno de nuestros hogares. Por eso también tiene el encargo nuestra ministra de Agricultura de ponerle todo punche corazón a su sector para que podamos atender a la agricultura y ésta no desfallezca en el intento también de reactivar su economía y de poder sacar no solamente sus productos a nuestros hogares, a los mercados locales, sino también para poder seguir sacando nuestros productos bandera al extranjero. Ya Chile lo dijo, ya Chile lo dijo su canciller, tenemos una envidia sana de Perú que nos está ganando en exportar arándanos, plátanos, papayos y todo lo demás hacia el mercado exterior. Y seguiremos trabajando también para posesionar al Perú de mejor manera su presencia allá en los países que nos están esperando para que podamos poner en vitrina a nuestra querida patria. También quiero mencionar que en esa preocupación por la alimentación hay programas muy importantes que lo administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que son los comedores, las ollas comunes y ahora el vaso de leche. Para quienes hace más de 30 años, sobre todo para los comedores populares y las ollas comunes, no tenían ni un sol de presupuesto. En mi gestión como ministra de ese ministerio, logramos incrementar para el 2022 un porcentaje del aproximadamente 67 por ciento de presupuesto para los comedores. Por eso que los señores alcaldes hoy tienen ese presupuesto para alimentar de mejor manera a la población. Pero igualmente conseguimos presupuesto arriba de los 100 millones para las ollas comunes. Y hoy puedo decir con total certeza que también conseguimos, luego de 30 años, les estamos otorgando 100 millones al programa de vaso de leche. Por eso, señores alcaldes, señora gobernadora, tenemos que trabajar de la mano con nuestra población, sobre todo con la población más vulnerable, a quienes les aqueja más el abandono del Estado. Y nosotros tenemos que revertir esa historia triste de nuestras hermanas y hermanos. El estar en Cañete no puedo olvidar un fuerte sismo ocurrido en el 2007, afectó Pisco, Ica, Cañete. Inclusive hasta ahorita están ahí las obras que no se han recuperado al 100 por ciento. Es por eso que mañana, como todos los años, 31 de mayo, habrá un simulacro nacional multipeligro ante un probable sismo de alta magnitud. Solo les pido a ustedes y también a los que están en sus hogares, hagamos el simulacro. Busquemos el lugar en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo, el lugar adecuado donde protegernos, al costado de las columnas o conforme el protocolo en cada institución lo indique. De manera ordenada, salir siguiendo los protocolos, porque eso es lo que hay que hacer cuando haya de verdad un sismo y el Perú no está exento de que en algún momento suceda ese evento telúrico. Queridas hermanas y hermanos de Cañete, este nuevo hospital es de ustedes. Cuídenlo, protéjanlo y el mantenimiento será continuo, el mantenimiento de limpieza, seguridad será continuo. Esto no acaba hoy día. Hay 20 millones que vamos a entregar para que justamente este hospital tenga el mantenimiento y no decaiga en lo que hoy. Y no decaiga en su atención y en lo bonito que está de aquí en adelante. Este hospital es de ustedes y démosles la mejor utilidad. Muchas gracias y que viva Cañete. Ahí escuchamos a la presidenta Dina Boluarte, quien participa de la inauguración del Hospital Regional de Cañete. Muchas gracias. Gracias a la cuenta de uno, dos y tres. Un voto de aplauso, por favor.